Muchísimas gracias No nos vamos a arreglar con estos temas Estos van al medio siempre ¿Estamos listos? Estamos live, como dicen en las peleas We are live Bueno, vamos con work War, 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 war Unleashed to war My alarm didn't work I was on call Late, 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 late Last night I saw this man And I got drunk Fast, 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 fast Falling low I couldn't let you go When I wake up Remember last night Dreaming with you Remember last night Dreaming with you Remember last night Dreaming with you Remember last night Let your world fall in love 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 Muchísimas gracias Bien, es calor acá Sí, ¿no? Tengo que sacar Tengo un segundo mientras que afinan Música no, ¿no? No pueden decir que no me gusta el básquet, ¿no? Vamos con Arabella Música 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 La sangre corrió por los valles Y todo se tiñó de rojo La historia la relata Solo los que matan En defensa de su tribu Ella supo bien qué hacer Música Arabella Música 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 Un cóndor ella vuela y juega a la muerte Su enemigo lo presiente Na 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 Arabe la niña mujer Na 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 Arabe la niña mujer Su grito temido siempre estará Su grito temido siempre se escuchará Su grito temido siempre estará Oh Soul Yeah ¡Gracias! 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 Hay un camino que quiero andar y no sé cuándo partiré todo conduce a mediocridad tu mente está por explotar hay un amor que conquistar y la vuelta te saca todo gira y al final la bomba está por estallar conociendo inconsciente conociendo inconsciente conociendo inconsciente hay que cubrir tu falsedad con la basura que compras yo ya no miro tu canal no sos el dueño de la verdad capaz que sea una letra más y no la quieras escuchar y no la quieras escuchar la verdad te la digo acá y capaz me mandas a cultivar conociendo inconsciente conociendo inconsciente o no siento inconsciente o no siento inconsciente o no siento inconsciente no quiero seguir escapando y no puedo seguir escapando y no puedo seguir escapando y no quiero seguir escapando de ese maldito lugar de ese maldito lugar Muchisimas gracias bueno esto se llama indio decimos gracias por venir así queda redondito No. 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 ¡Gracias! Indio del silencio, conciencia que camina y contamina a mi comunidad Indio del silencio, mentiras compartidas, saliendo de escondites, años no pasarán Indio, no desaparecerás, indio Indio del silencio, nadie te quiere encontrar Y pasas por atajos, los versos caerán Indio del silencio, caminas en la noche y cambias el sentido a mi comunidad Indio, no desaparecerá, indio 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 No desaparecerás Indio 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 Gracias. 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 Gracias.